En la línea telefónica, Luis Castro, presidente del partido Nueva Alianza. Luis, qué gusto poderte saludar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. ¿Puedo hacer una confesión a tu público? Por favor. No sé si te acuerdas, pero te conocí en Moscú cuando habían secuestrado el teatro y estabas de corresponsal internacional. Ah, cierto, sí, cierto. Porque decía, ¿de dónde? Claro. Vaya, vaya historia que ya les conocí. El teatro Dubrovka. Y además, justamente, en principios de noviembre, fines de octubre. Exactamente. Podría decirle otro, Victorio, de tu profesionalismo como corresponsal internacional, de cómo resolviste cubrir en Moscú lo que estaba sucediendo y cómo me ayudaste, que llegaba yo allá. Y bueno, me acuerdo de muchas cosas, José Luis. No, pero muchas gracias, Luis. Mira, qué buenos tiempos. Ahí seguimos en las coberturas cuando se pueda. Muy bien. Pues Luis, ayer viendo la reunión con el precandidato del PRI, Nueva Alianza ya se postula para trabajar en conjunto, ¿no? Sí, pues es la intención. La verdad es que fue una reunión verdaderamente grata. Fue una conversación en la que, en su carácter de candidato ciudadano o precandidato, aspirante a la presidencia, precandidato a la presidencia, pero en su modalidad, además, innovadora como ciudadano que no ha militado en ningún partido político, pudimos hablar sobre los problemas del país, coincidir en que lo que importa es el proyecto de nación, los temas que se pueden compartir de la agenda, coincidir en los cambios que necesita México, sobre todo en la forma de hacer política, en la necesidad de explicarse a la gente, pero también de que podamos inscribir a México como un país prospero y desarrollado. Entonces, tenemos entusiasmo para llegar a la mesa que todavía no inicia, para ver si somos capaces de construir una coalición. Sí. Escuché, leía yo ayer también que va a haber dos proyectos en las elecciones del 2018, ¿no? Sí, creemos, estamos convencidos, en Nueva Alianza, que en 2018 la sociedad tiene que ir a votar, y al votar va a poder elegir cómo escribir el capítulo nuevo en la historia del país. Esto es, a partir de estas elecciones, el rumbo de México puede cambiar para bien o cambiar para mal. ¿Y qué es esto? La competencia, la disputa por dos proyectos de nación. Uno que podemos calificar como la intención de subirnos a un tren de alta velocidad, de un México próspero, sustentable, con seguridad, con educación, de derechos, que se pueda recuperar la convivencia, y dos, el estar en una locomotora de vapor. Creemos que no debe ser una disputa de personas, sino de propuesta. Y en Nueva Alianza queremos hacer la diferencia, no solo hacer la diferencia porque con nuestro porcentaje de votos se puede tener el triunfo, sino hacer la diferencia también tratando de elevar el nivel del debate. Que en vez de peleas y descalificación del contrario, se tengan propuestas concretas, viables, basadas en la experiencia y en la preparación. Y yo creo, Luis, si me lo permites, que eso es lo que está esperando la ciudadanía. Van a ser unas elecciones, yo creo que, bueno, cada sexenio se dice lo mismo, ¿no? Pero creo que esas van a ser verdaderamente muy competidas, muy cerradas, y yo creo que la gente, lejos de pedir descalificaciones, van a pedir lo que justo tú estás comentando, ¿no? Propuestas concretas, que realmente se hable del tema de la inseguridad, se hable del tema del crimen organizado, y que presenten, no que pidan amnistía para delincuentes, sino que, o si la piden, pues, ¿cómo lo van a hacer, no? Sí, has dado en el clavo, y creo que uno, no deben ser promesas, deben ser propuestas, viables, que se puedan aterrizar, que tengan como referente y que puedan nada más permitir que se crea en ellas. Además, el tema de la seguridad es muy grave, y no debe ser solamente decir, la combatiremos, sino medidas concretas que permitan abordar el problema. Creemos, además, que el principal problema del país es la pobreza y la desigualdad. Sí. La seguridad es muy grave, pero es más grave la desigualdad y la pobreza en el país. Y esta pobreza trae como consecuencia la inseguridad, ¿no? Porque la gente, al no ver tener posibilidades, pues prefieren delinquir, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, eso es muy importante, se quiere en hechos, se quiere, la sociedad quiere hechos, la sociedad quiere respuestas pronto, la sociedad quiere que sea una actitud cercana a la gente. Y creo que eso es algo que podemos imprimirle y que Nueva Alianza empujara por ahí. ¿La postura de Nueva Alianza hubiera sido la misma si hubiera sido otro precandidato el PRI? ¿O ven en José Antonio Mil, la verdad, una persona adecuada para los tiempos que estamos viviendo? Sin lugar a dudas que en este momento, una vez que habíamos perdido las expectativas positivas que teníamos en el Frente Ciudadano, las que nos dimos cuenta, lo que ahora estamos viendo, cómo están atorados y cómo lo resuelvan, es algo que se pudo haber construido mejor. Sí, sin lugar a dudas, lo novedoso de MIPS que tiene que ver uno, que no ha militar o ningún partido político, es un candidato ciudadano. Nueva Alianza fuimos los primeros en postular un candidato ciudadano con Gabriel Cuadria, la presidencia de la República. Entonces serían nuestros segundos candidatos ciudadanos si logramos concretar la coalición. Entonces, primer elemento es, tan es así que el partido que lo está lanzando tuvo que transformarse ya internamente para poder lanzarlo. Segundo, la preparación, el nivel de preparación, la experiencia. La experiencia, tercero, que no tiene los males de otros que pueden ser muy preparados, pero que han pasado una elección, otra elección, otra elección. Muchas promesas, no. No ha sido político, no ha sido candidato, y lo que ha sido es que su preparación lo ha utilizado al beneficio de México. Yo creo que son, sin duda, casi en el clavo, son los elementos, y su forma, como nos invitó a reflexionar y a analizar las posibilidades de la Alianza, han sido muy importantes. ¿Y la Ciudad de México, Luis? En la Ciudad de México tenemos ahorita conversaciones todavía con el Frente. La Ciudad de México es vital tener la posibilidad de que recuperemos la movilidad, recuperemos la posibilidad de caminar en las calles, recuperemos una serie de factores que la complejidad, la dimensión, y mantengamos que sea una de las ciudades más progresistas del país. Los Nueva Alianza somos liberales, pero queremos, ¿qué queremos? El bienestar de la gente. Entonces, en la Ciudad de México ahorita tenemos conversaciones con el Frente para ver si somos capaces ahí de crear una alianza, y si no, estamos preparados también para contender solos. ¿Luis? Sí. Ah, sí. Sí, es que se fue la voz para contender con el PRI. Para contender solos. Ah, solos, perdón, es que ahí se nos fue el audio. Perfecto, pues muchísimas gracias por tomarme la llamada, Luis. Qué gusto volver a saludarte después de tantos años. Sí, sí, la verdad es que me dio mucha emoción cuando supe de la llamada, ya te había escuchado, y además me encontré a David del Río, un corresponsal para el auditorio. Sí. Con el que coincidimos también, y todavía es coincidido en el conflicto palestino. Así es, Asilgan David, que es corresponsal ahí en París, así que... Su historia en el periodismo internacional es una gran historia. Muchas gracias, Luis, muchísimas gracias, y pues estaremos aquí en contacto. Gracias, periodista leyenda. Muchísimas gracias, Luis Castro, presidente del partido. Nueva alianza con estos detalles que ya usted escuchó de la alianza con el PRI y la reunión que tuvo ayer con José Antonio Mitt.